Omi ya es famoso, y por suerte en el tambor, donde quiera que él va, gracia divina va con él también. No me importa, no me importa, lo que me ha pasado, aunque quise apretarte y besarte, y estar tendida en tus brazos. Tu manera de ser, ay tu manera de ser, me emociona tanto y tanto, me siento nunca, no puede ser, que te pueda amar, todo mi querer. Omi, omi, como tú no hay otro igual, y en mi alma vivirás, como todo una quimera. Lo pude lograr, tan siquiera lo pude lograr, y siempre debes recordar, hasta el día que yo muera. No me importa, no, no, no me importa, lo que me ha pasado, aunque quise apretarte y besarte, y estar tendida en tus brazos. Omi, yo soy tu gracia divina. Omi, omi, gracia divina. Yo soy tu gracia divina, por eso Dios me ilumina. Omi, omi, gracia divina. Ay, gracia divina, yo soy tu gracia divina. Omi, omi, gracia divina. Ay, recobraste la vista, recobraste el amor. Omi, omi, gracia divina. Y si es verdad que tú oyes, ven y toque el mambo omi. Omi, omi, gracia divina. Porque yo quise abrazarte, que yo me aboró omi. Omi, omi, gracia divina. Ay, recobraste la vista, recobraste la vista, recobraste la vista. Ay, recobraste la vista, recobraste la vista, recobraste la vista. Ay, recobraste la vista, recobraste la vista, recobraste la vista. Omi, omi, gracia divina. Ay, si no me importa a mí lo que me pago por ti. Omi, omi, gracia divina. Mi alma entera divina vive para ti. Omi, omi, gracia divina. Yo soy tu gracia divina, por eso Dios me ilumina. Omi, omi, gracia divina. Ay, gracia divina, gracia divina. Omi, omi, gracia divina. Para mí, para mí, como tú no hay dos. Omi, omi.